Hola, soy Luna y soy adicta a los esmaltes y en esta ocasión quiero mostrarles la colección Endulzada de Bisú. Esta colección salió el año pasado, sí, creo que sí, pero no se las había podido traer. Consta de seis esmaltes. Comenzando con el primero que es un rosa pastel pero neón, es el 551 que se llama azucarado, con dos capas queda así, es de acabado brillante. El siguiente es este color azul, es más como un azul Tiffany pero también con un toque de neón. Es el 552 agridulce, con dos capas queda así, es de acabado brillante y como que ya puesto sí cambia el tono a como se ve en el envase. Tercer tono es un amarillo pastel neón, es el 553, se llama cremoso, con dos capas queda así, también es de acabado brillante y nivela bastante bien, no es translúcido, se aplica muy bien. Este tono me sorprendió porque por lo regular los amarillos son difíciles. El siguiente es un color naranja como salmón, también es de la gama pastel neón, es el 554, se llama picocito, con dos capas queda así, es de acabado brillante también. El siguiente es un verde pistache, todos son pastel neón. Es el 555, se llama chicloso, con dos capas queda así, también es de acabado brillante. Y por último tenemos un lila pastel neón, es el 556 que se llama acidito, con dos capas queda así y es de acabado brillante. Esta colección, aunque es muy pequeñita, es bastante bonita, tienen muy buena calidad, son muy pigmentados, se pueden aplicar sobre colores oscuros para hacer diseños así como de pizarra con colores pastel neón. Luego les haré una comparación con los demás para ver si son iguales, si se parecen o qué opinamos sobre eso. Y pues lo que sí me gustaría es que Bisú saque ya otro tipo de acabados, porque sí últimamente he sacado muchos colores pastel. Y bueno, eso sería todo, espero les haya gustado, les haya servido y nos vemos para la próxima. Adiós.